Callo a la noche y salgo a la calle Es como ready, vamos a ver que sale Yo pendiente a ella que me está tentando De poco a poquito me voy acercando Ya tienes contigo lo que estás buscando Si pide reggaetón Yo le voy a dar esa dicta al tempo Y me pide más, y me pide más Yo le voy a dar esa dicta al tempo Y me pide más, y me pide más Más copilas rompan calles, rompan duro, rompan fuertes La disco viene activa y las mujeres se prenden Todo el mundo hasta abajo formando relajo Y tu gato que le dé pa' el carro Ellas me tienen paranoia Bailando voy a hacerte una ceremonia Contarita de santa pero es toda una demonia Que bien le mete, me encanta su pichete Rompe la discoteca 24-7 Me gusta joder, contigo yo me voy a envolver Hasta que sude su aroma a Chanel Yo sé que estás bien dura, ferreando, te quiero ver Ella está buscando que le den, que le den Si pide reggaetón Yo le voy a dar esa dicta al tempo Y me pide más, y me pide más Yo le voy a dar esa dicta al tempo Y me pide más, y me pide más Y me pide más, y voy a darle Su adición fui yo, fijarme en su baile Y ya cae inquieta, y ya se calienta Los ojos fríos, me mira y me tienta Y está sedienta, exceso sirvienta Será de nadie por mí es que se oeste Le gusta mi flow Oh, que le meta duro bien cabrón Oh, vacila la noche conmigo Oh, bajo el tablero soy lebrón Oh, y pide reggaetón Yo le voy a dar esa dicta al tempo Oh, y me pide más, y me pide más Oh, yo le voy a dar esa dicta al tempo Oh, y me pide más, y me pide más Ey, dímelo, guante David Nakel Alvis Nasty Oye, baby Aguántate este demo Ah, 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 ah Ja, 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 ja Si me pide más Si me pide más Oye, diMe Ajax Y me pide más No Ajax